Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver cómo realizar la moldería para hacer este hermoso cuello que se conoce como cuello volteado o cuello buche de pavo. Antes quiero aclarar que hay diferentes formas de hacer este cuello volteado. Yo no quiero incluir más volumen en la prenda como vemos en la blusa celeste. Yo quiero más bien algo entallado y que todo el drapeado quede en la parte superior al busto y que forme solamente parte del escote. No quiero más volumen en la parte de abajo. Establecido esto, comencemos con la transformación de la moldería. Como siempre, para empezar partimos desde el molde base de la espalda. Esto para los talles especiales y para todos los talles en general. Porque a partir del molde base de la espalda es que trazamos el molde base del delantero donde establecemos las pinzas en el busto y todas las pinzas que nosotros le queramos agregar a la moldería. Luego, para adaptar el molde a nuestro cuerpo, al menos en el mío, le tengo que hacer una pinza en el hombro porque si no le hago esta pinza, luego, si nosotros ponemos los moldes así, vemos la diferencia que hay entre un molde y el otro. O sea, esta parte que tengo en la espalda, en los hombros, si no le aplico la pinza en el hombro como que me queda un poco más tirante y es a veces, a veces un poco incómodo. Y como siempre, el círculo de busto, que esto es una gran ayuda que tengo para poder definir la altura del escote y hasta dónde quiero profundizar mi escote sin sentirme despechada y también saber hasta dónde puedo calar la sisa. Ahora, siempre trabajo con estos tres moldes para realizar cualquier transformación en cualquier prenda que me quiera hacer. Bien, nosotros partimos desde molde base, obviamente, desde el molde base que tiene la pinza en el hombro porque yo esto ya lo tengo así definido. Y esto es muy simple. La parte de atrás es muy simple. Acá la tengo, lo que vemos en verde, la pequeña transformación que le hago para la parte de la espalda. Yo calco el molde primero, lo copio tal cual y luego hago todas las transformaciones. Esto es simple. Directamente le calo un poco en el escote, en la parte de atrás. A la sisa le bajo apenas un poquitito y después el resto es exactamente igual. Cuando voy a trabajar con el molde delantero, lo hago de esta forma. Lo que vemos en verde es la transformación que le hice. Tanto el hombro de la espalda como el hombro del delantero tienen que tener exactamente la misma medida y para poder trazar el escote sin exceder la profundidad, uso el círculo del busto y de esta manera sé que el escote no es profundo. Calo la sisa exactamente igual como lo calé en la parte de adelante y lo que yo quiero hacer en este cuello buche es que no pase la posición del busto. Es por eso que yo voy a trabajar desde esta línea. No va a ser un molde cortado, va a ser solamente un molde, pero yo voy a transformar solamente la parte de arriba. La parte de abajo es exactamente igual como está establecido el vestido. Bien, vamos a sacar toda esta parte y vamos a trabajar solamente con lo que vemos establecido en color verde. Que eso es, digamos, la transformación que yo hice para poder trabajar. Lo que vemos en negro es el molde base. Bien, ¿qué es lo que tengo acá? Trabajo el molde por segmento porque lo que necesito es empezar a acomodar para dar volumen en lo que sería el cuello volteado. Esta línea que vemos acá, vamos a hacer de cuenta que va a ser el doblez de la tela. Es decir, este es mi límite. Yo de acá no me tengo que pasar. Lo primero que voy a hacer este sector es cerrar la pinza de entalle, como lo estamos viendo. Recuerden, no quiero volumen desde la base del busto hacia abajo. Luego, voy a cerrar esta pinza que vendría a ser la pinza del busto. Giro esta parte del molde que está en sección y ya cierro. Esto sigue entallado, nada más que la proporción de la pinza ha cambiado de lugar. He cerrado esta pinza de entalle. Esta abertura que ustedes ven está cerrada. Y esta otra abertura que ustedes ven está cerrada en esta posición. Y todo este espacio se fue aquí. Aquí ya le estoy dando volumen a mi cuello volteado. Pero no es suficiente. Aparte, tengo que pensar también en la terminación que le quiero dar. Otro sector que voy a dividir en este molde es esta parte. Y voy a partir desde la sisa hacia el escote. Quiero darle más soltura o más holgura a esta parte. Entonces, a esto que acabo de hacer un recorte en el molde, lo voy a extender de esta forma que el escote me quede totalmente perpendicular a la línea de lo que sería el doblez de la tela. Y esta línea que estamos viendo acá sería otro doblez de la tela. Yo, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy definiendo el cuello volteado, pero a la vez estoy pensando en cómo voy a hacer la terminación. ¿Qué es lo que estoy estableciendo? Estoy estableciendo este molde que vemos acá. Esto sería el definitiva, el molde que tengo terminado. Tenemos el hombro, la sisa y el costado. Después le continúo todo lo que es la parte de atrás. Esto de acá no es una costura, tiene continuidad. Y esto sería el doblez de la tela del frente o del medio, digamos. Y la parte de arriba, esto sería el doblez que le va a dar la terminación a mi cuello. Esto queda de esta forma. Yo tengo el costado de esta forma, en la parte de abajo quedó luego la uno con la otra parte del vestido. Tengo mi sisa, el escote, el hombro totalmente definido. Sería esta parte del vestido, esta línea que vemos acá. No la hagan de cuenta que no existe porque no son dos piezas. Si superponemos el molde base, vemos que tengo el entalle, la pinza está cerrada, la pinza del busto está cerrada, la pinza de entalle está cerrada y tengo todo perfectamente establecido. Si bien lo que yo estoy modelando es un vestido, tranquilamente se puede hacer para una blusa. Acá lo vamos a ver mejor como si estuviera acomodado en la tela. Tengo el largo del vestido, tengo el hombro, esto sería el hombro, la sisa, el entalle, la parte del escote, que sería lo que se voltea en el pecho. Y cómo vamos a hacer la terminación de esta prenda. Porque al momento de hacer la moldería tenemos que pensar absolutamente todo y pensar principalmente en las terminaciones. Cómo voy a terminar, cómo voy a hacer la terminación de este cuello o de este escote. Voy a copiar esta parte que yo hice, que es lo que estamos viendo en rosado. Entonces, al momento de coser voy a unir los hombros, voy a unir las sisas y los costados. Y esto ya me va a quedar completamente terminado. Y en este borde, que vendría a ser la parte de adentro, le voy a colocar un elástico. Del lado de afuera no se va a ver absolutamente nada. Y del lado de adentro me quedaría esta forma. Hagan de cuenta que lo rosado está por adentro y que yo acá tengo el doblez de la tela. O sea, la terminación del cuello. No tengo que pensar en hacerle un ruedo, absolutamente nada. Y esta parte vendría a ser el doblez de la tela como se corta normalmente una prenda cualquiera. Acá tengo el vestido completo o la blusa, si quieren hacer una blusa, totalmente armado. Es decir, no tengo que pensar en terminaciones más que las del ruedo y esa cuestión. En esta parte, de la parte rosada, le pongo un elástico, no que ajuste, pero para que se mantenga siempre en ese lugar y el cuello siempre mantenga su buena caída. Todo este proceso surge de la transformación, como lo estamos viendo acá, del molde base del delantero. Donde cerramos la pinza dentalle, cerramos la pinza en el busto y a esto, esto sería la parte del costado, ampliamos el cuello de manera tal que la sisa no se deforma en ningún momento y esta parte del cuello tiene que quedar completamente perpendicular a lo que es el medio de la prenda. Como ven, el proceso de transformación es muy simple cuando conocemos la base de lo que es la moldería y reconocemos que podemos trabajar a partir del molde base. Porque si no conocemos o no tenemos el molde base perfectamente medido, sinceramente es un poco complicado poder llegar a realizar una buena transformación en cualquier prenda que nosotros deseemos realizar. El molde base es fundamental siempre. Bueno, esto fue el tutorial del día de hoy, esto lo vamos a volver a su posición. Recuerden, la parte rosada sería el forro de la parte de adentro y de esta forma es que nosotros deberíamos cortar la prenda. En este caso va a ser un vestido que en el próximo video vamos a realizar la confección y les voy a mostrar cómo sería el proceso de armado de esta parte. Recuerden, esta liñita que tenemos de esta parte de abajo es el doblez de la tela. Al momento de cortar es así como lo debemos acomodar. Si llegaste al final de este video, espero que te haya servido toda esta información. Recuerda que puedes suscribirte apretando al botoncito rojo, apretar a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.